Música Acababa de abrir, cuando yo abrí, pasaron como par de minutos vino una compañera mía que trabaja en la tarde y se acercó del lado, de aquí afuera, me dijo que si yo le dije que si iba a cuadrar, ella me dijo no, todo te lo deje en orden ella salió y no pasaron ni tres minutos, entró un muchacho con un abrigo, con el abrigo por aquí, como por aquí y me pidió una recarga y cuando yo me volteo, él está con la pistola y me pasa una funda, que le echara todo el dinero entonces después yo me empinó un poco ahí parada, para ver si hay gente aquí afuera y él me dijo que quiera lo que yo estaba haciendo y me venió la pistola, al parecer que cuando él me hizo eso que fue que yo me asusté, yo caí inconsciente entonces de ahí no me acuerdo más le pasé mi celular, que yo lo tenía encima de ahí, escuchando música y así ¿La suma de cuánto más o menos? Bueno, en... como nueve... del lado de la pelota habían como 18 y pico y el lado de los números 7 mil, casi 8 mil pesos más o menos Fue como las 8 y 25 más o menos por ahí Ah, sí, yo he escuchado mentales así, quitándole motor y cosas pero aquí nunca me... nunca habían atracado ¿Cómo es el nombre de ese toque? Eh... San Martín ¿Y llamándolo a la policía? No... Bueno, yo pedí mi celular, un buen susto y todo eso y que... ojalá que lo agarren y cosas ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina